¡Hola a todos! Muy buenas tardes, feliz lunes para todos ustedes. Qué rico empezar la semana aquí trayéndoles otro devocional súper interesantísimo. Y hoy vamos a hablar del tamaño correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan grande es el universo? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Qué tan grande es el universo? Bueno, pues realmente nadie sabe. No tenemos ni la menor idea de qué tan grande es el universo. El Sol, que es nuestra estrella, la más cercana, está a 93 millones de millas de distancia de la Tierra. Eso más o menos serían como 150 millones de kilómetros. Y, pues en nuestra galaxia, la Vía Láctea es grande. Es tan grande que si nos pudiéramos subir en una nave espacial, la más veloz, la más rápida, jamás construida, no necesitaríamos más o menos 100 mil años luz para atravesarla. ¿Se imagina? 100 mil años luz para atravesar nuestra galaxia. Y la galaxia más cercana que tenemos nosotros se llama la galaxia enana Canis Mayor. Esa está a 25 mil años luz de distancia. ¿Sí? Recuerden que un año luz de distancia es lo lejos que viaja la luz en un año. Y eso equivale a 5.88 trillones de millas. Así que, si multiplicamos 25 mil por 5.88 trillones, eso nos va a dar un número supremamente largo, grandísimo, que a una calculadora convencional no le alcanzaría el tablerito para que nosotros pudiéramos ver el número completo. Bueno, y en 1924, Edwin Hubble fue el primero en demostrar que habían otras galaxias aparte de la Vía Láctea. Entonces, usemos nuestra imaginación y pensemos de que esas son galaxias. Es más o menos una representación chiquita de cómo se ven esas galaxias. Y este señor fue el primero que trajo ese concepto a nosotros. Por eso el telescopio Hubble recibió su nombre. Y desde entonces, pues, ese telescopio ha descubierto miles de millones de galaxias. Muchísimas. Y los científicos creen que existen muchas, muchas, miles de millones más de galaxias que no se han descubierto o no se han encontrado. ¿Se imaginan? El telescopio Hubble es un poderoso telescopio que orbita la Tierra. Creo que de eso hablé en uno de los devocionales pasados. Y este telescopio, pues, toma fotografías mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos ver. Más o menos galaxias que están hasta 12 billones de años luz de distancia. ¿Sí? O sea, es súper poderoso. Y, bueno, y eso es todo lo que nosotros podemos saber hasta ahora. Lo que ese telescopio nos ha fotografiado, básicamente. Pero, pues, como les digo, los científicos creen que hay muchas más galaxias por descubrir. Lo que sabemos hasta ahora del universo es lo que nosotros le llamamos el universo conocido. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos del universo. Y es como si Dios nos estuviera diciendo, construyan un telescopio mucho más grande y verán todas las cosas que les puedo mostrar allá afuera en el espacio. Tengo cosas que les va a dejar boquiabiertos. ¿Por qué? Se cree que el universo es inmenso, súper grandísimo. Vamos a ver qué dice Salmo 148 del 3 al 4. Y dice, Alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Todos estos descubrimientos realmente nos han dejado perplejos, no solamente a nosotros, sino también a los mismos científicos. Y si nos preguntamos, ¿será que el universo puede ser tan grande, tan grande solo para nosotros? ¿Ustedes creen que el universo es tan grande, inmenso, solo para nosotros? Porque es demasiado grande. Y a lo mejor tú tienes razón, a lo mejor este universo tan inmenso no es solamente para nosotros. A lo mejor Dios no solamente hizo de este universo nuestro hogar, sino que nos está queriendo decir, con toda esta inmensidad que Él ha creado para nosotros, que solamente nos quiere mostrar cuán grande es Él, su esplendor, su majestad, su grandeza, todo lo que Él es. Cuando pensamos en eso, pues nos damos cuenta de que el universo es del tamaño de Dios. El tamaño es inmenso como lo es nuestro Dios. Entonces, yo creo que el universo es del tamaño correcto. El tamaño correcto de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle al Señor que Él es tan grande y tan poderoso, tan inmenso, es un Dios infinito, básicamente, que gracias, gracias por crear este universo tan maravilloso para nosotros. Gracias por recordarnos de su gran poder cada vez que pensamos en la naturaleza, en la inmensidad del cielo, del universo, lo que hay allá, ¿sí? O más allá de lo que nosotros podamos mirar. Y que gracias porque todo lo ha hecho perfecto para nosotros. ¿Sí? Todo lo ha hecho pensando en nosotros. Entonces, ese es el mensaje de hoy para este lunes, para que siempre recordemos, cuando tengamos un tiempito y miremos el cielo, recordemos de la inmensidad del universo y de la inmensidad y majestuosidad de nuestro Dios. De qué tan grande, soberano y poderoso es Él. Y que Él está siempre con nosotros y nos ama incondicionalmente. ¿Listo? Entonces, nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde por aquí, por Facebook en vivo. Saludos a Juan. Juan Diego, hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Y nos vemos entonces en unos días. ¿Listo? Les mando un besito y un abrazo gigante. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.